¿Qué es Notifides? Notifides indudablemente aborda temas importantes para todo el país. Notifides tiene un enfoque no solamente religioso, sino que tiene un enfoque más general, muy serio, de mucha responsabilidad y eso es lo importante. Saludamos al Notifides, que durante un año se ha mantenido informando a la población hondureña. Les deseamos lo mejor, que sigan creciendo y que sigan cumpliendo muchos años más. Un saludo muy especial para Notifides, son los constructores que edifican el espíritu del ser humano. Los felicitamos, que Dios los bendiga y sigan adelante. Es un canal que edifica al hondureño y que le permite construir a un patriota que tanto necesitamos para el desarrollo de esta nación. Que Dios los bendiga y sigan adelante.